Cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia de montaje de grano, casi todo este acople con el equipo. Pues es increíble, realmente es una obra muy, tiene un formato, me parece a mí que es muy irreverente en la medida en que es diferente, pues cada obra tiene su particularidad, por supuesto para este formato es un poco cinematográfico, puesto en escena teatral, entonces pues es muy interesante, me ha parecido muy chévere que es milimétrico, es como un reloj, no hay forma de improvisar, no hay forma digamos de, no tenemos mucho espacio para hacer las cosas de una manera, así sea un poquito diferente porque la propuesta escénica es muy interesante, son cosas que entran, salen, van, vienen, entonces es como una gran coreografía y eso lo hace muy interesante pero al mismo tiempo muy exigente. El elenco maravilloso y bueno, no, pues muy contenta, con muchísima expectativa, a ver cómo nos van. Cuéntanos un poco de tu personaje, cuéntanos qué caracteriza tu personaje. Mi personaje como pueden ver es de la costa, como pueden ver es costeña, no pues claramente es una mujer oriental, es una geisha que hace masajes, que le hace masajes como a uno de los capos así más duros de la obra, quien tiene como un fetiche un poco como con las mujeres orientales, yo como tengo mis raíces perdidas japonesas, traté de exaltarla y bueno es un personaje muy divertido porque ella es monosílaba, ella solo dice sí y no, no dice nada más, pero en un momento de la obra hay un cambio drástico y pues es muy divertido en lo que se convierte su kiosho, entonces no, un personaje divertido y creo que les va a gustar. Bueno, cuéntanos en pocas palabras, ¿qué es la obra? En general, ¿qué es la obra? Es muy interesante porque como yo la veo, la obra es como estar viendo una película pero actuada en teatro, entonces eso le da un matiz y le da una particularidad muy especial, sí, es como si los personajes de una película se hubieran salido de la pantalla y estuviera pasando la escena de la película pero en el teatro, entonces creo que eso es una propuesta muy arriesgada pero al mismo tiempo muy interesante. Bueno, ya para finalizar, pues puedo regalarme un saludo para la revista Duran y también para ir a la obra. Vale. Hola, mi nombre es Natalia Duran, le invito a todos los seguidores de la revista Bombea para que vengan a ver Granujas en el Teatro Nacional, no se la pueden perder, super plan para la semana o para el fin de semana, así que aquí los espero. Síguenos en Twitter como arroba revista Bombea.